... Buenas tardes y bienvenidos a Bogotá. Por fin llegamos a la capital de Colombia. Ahora mismo nos encontramos en el cerro de Monterrato, a 3.142 metros en el mar y uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad. Se puede ver desde cualquier punto del valle y desde aquí nosotros podemos ver los 1.700 kilómetros cuadrados que ocupa toda esta ciudad y sus 8 o 10 millones de habitantes, depende de quién te lo cuente, que viven aquí. Bueno, hemos llegado esta mañana, hemos sido recibidos y acogidos por nuestra amiga Iris, que vive aquí desde hace 10 meses. A ella le estamos muy, muy, muy agradecidos. Y bueno, nos contaba que es la ciudad, así como decíamos de Medellín, que era la de la eterna primavera, que es un poco la de la eterno otoño, con ese fresquito, esa lluvia, ese sol que sale, así que vemos muchos climas en un solo día. Desde aquí, observando el santuario, que no sé si habéis podido ver, este santuario fue construido encima de la capilla antigua, porque en 1917 hubo un terremoto y lo devastó. Así que este es el nuevo, donde llegan muchos peregrinos en funicular o bien andando, mucho más de peregrinos, los 1.500 escalones que supone llegar a este lugar. Y desde aquí, visitando estas maravillotísimas vistas de toda la ciudad, un beso.